Una más, del pinche enano, de jacona, una rolita de ping pong Ping pong es un muñeco muy grande y bien mamón Trae un paño sureño y a ti sean puro blon También a ti sean pipas de madera de morfil Y aunque se da sus tanques no lloran y es ya así Ping pong, ya ve, rolándote ese toque son Que quiero ser tu amigo y neto tu enemigo Ese güey de ping pong anda bien locochón También los teletubbies están todos así En la esquina los vi y esa blanca nieve Sacó como las mueve y los siete enanos Andan a un lado de ella ya todos bien marihuanos Y la caperucita de todos los cuentos Ella es la más horrita, ey, pues que les cuenta Y lobo feroz, ya cállene los cinco pa' que no la haga de tos Y la bella durmiente ya se hizo bien huevona Pero cuando se levanta se aprieta una mona Esta rola mamona la hice aquí en mi casa Quemando la mostaza y alucinando que tranza Hay buenos vengadores, todos esos güeyes resultan ser tiradores Controlando las plazas, güeyes saben que tranza Ya el Bob Esponja y el Patricio se tiraron al vicio Y queman bien macizo que yo con estos dos güeyes aquí en la casa Yo me atizo Aquí andan los pingüinos, andan bien marihuanos Pues ellos son los padrinos de todo este pedo Y yo del nunca pierdo ya Los tres cerdos están bien borrachos Mientras que una raya de coca se echa al pinocho Y a el Pepe Grillo y a alguien al que pilló Pues se lo tragaron con un pinche bajavión Lo siento, se acabó toda esta alucinación Ya